¡Lidia! Tranquilo, mamá. Tranquilo. ¿Dónde está Franco? ¿Salió esta noche? No, 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 hombre. Debo estar en el baño. Soñé con ella. Con Lidia. La veía junto a nosotros, como hace algunos días. Óscar, convéncela de que no es verdad, de que no ha muerto. Que todo ha sido una pesadilla y que sigue viva. Ya, Juan. Ven, trata de dormir, hombre. Lo necesitas. ¡Sí! ¡Sí! No lo molestes. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasó? Tranquilo, hombre. Tranquilo. ¿Dónde diablos está Franco? Está en el baño. Está en el baño. No te preocupes. ¿Qué pasó? ¿Ya salió? No. ¿Qué pasó? Soñé con Lidia. Estaba... Estaba junto a nosotros y... Igualitito que hace unos días. ¿Ahí estaba? Convénceme que no está muerta, hermanito. Tranquilo. Ala, dime que es mentira. Tranquilo. Tranquilo. Óscar, júrame que todo ha sido una pesadilla. Júrame que está viva, que nuestra hermana está viva. ¡Viva, Dios! Por Adventismo, coronavirus. En la vida, se cansa. Júrame que está funcionando.